Y las vacaciones se acercan Y no quiero volver ¿A dónde? ¿A dónde te amé? Por primera vez Y luego en cada verano Volví a nomás por amarte Sin importarme Que era un pecado Porque ya alguien vivía por mí Y a ti alguien te amaba también Hoy pude leer tu carta Que me quieres ver Y a sentirme tan culpable De que sé escribir De que me he vuelto un cobarde Pero es justo Si me olvida Yo más no quiero engañar Al saber que por mí lo he tenido Todo no va a ser por ti Y no quiero ilusionarme Más que ahora Sé que duro el olvido Porque también me duele Yo también te he querido Y hacer esto Pero es lo mejor Pero es lo mejor A ver las palmitas A ver las palmitas A caña las palmitas ¡Claro! ¡Muy! ¡Muy! La semana siguiente Del verano aquel Cuando Dios juré Que salga de ti Sin volverte a ver Amar no fuera correcto Y sin embargo pecamos Hoy te confieso No te he olvidado Pero debemos renunciar Y regreso no es lo mejor Cuando tú le haces esta carta Comprenderás Que dañarán Quien nos ama No hay perdón de Dios Lo nuestro es un imposible No habrá castigo Si persistimos Cuando termine Romperla Será lo mejor Cuando me vuelva Recuerdo que me dolerá Lo siento tanto contigo No habrá castigo Si lo olvidamos Me lastima Decidete así Pero más no quiero No volver Que me amas Lo puedo entender Pero ¿sabes qué? No está bien mi amor Porque Engañarte Me quemó Lastimarte Me mató Si yo vivo Es por ella Y tu angustia Me atrapa Sé que duro Contigo Porque también Me vuelve Yo también te he querido Y hacer esto Me ayer Pero es lo mejor Es por ella que bonito recordar si o no que bonito recordar porque ahí es cuando uno se le viene el pueblo al corazón y a la mente los que están por fuera cuando ya se está metiendo septiembre octubre noviembre comienzan un poco de ojos medios a lagrimear y añorar la tierra a beber bolegancho si no a beber bolegancho